Me vale verga, plomo pa' tu pecho, máquina y locomotora Plomo pa' tu pecho, plomo pa' tu pecho, plomo asesina Plomo pa' tu pecho, asesino, traga pala Hoy dispara a mi ametralladora, no la para nada Rafa va de rap por la mañana, al hijo puta Hoy el hermano del fracaso gana, la debilidad que está en tu cara Esto es pensambre, la verdad es mi verso de la cura Pensada, inclina la balanza, despierta la catatonia Trae la rima gorda y asesina, agua clara Me quito mierda, solo fobia pa' la cruz Hay vuelta en humo, cruces por el miedo De lo que no crees, pero ves, bromas, pero temes breaks Si brinco de la cama como un saltabontes No me coges porque solo voy Yo no estoy cuando te lo doy Soy supersónico, te vuelvo, doy Un nivel que no entiendes mentes De plastilina maleables, escupiendo ultrasonidos Entre dientes, frecuentias inaudibles Entre líneas, no hay pausas, ni estribillos Te entro en la historia y casi cuatro minutos De pura vida que te desfibrila, putos Todos en fila, mira tu cabeza Pira, contamina de la mejor mierda Saliva siempre quieres más de la puta ruina Enfermiza que te lanza mi lengua y atiza Murió la calma, la ley de la puta prisa Pues toma, paga y escucha otra ducha rápida Baño frío, baja el calentón Pasen espacios, no hay tiempo pa' pensar ni que perder Apartas tirando las puertas Me invaden los ultracuerpos adimensionales Mis cuentos, el futuro Huyo y viene a contarte lo entero Cuartealo si es demasiado Acostumbrado siempre al mismo sonido En el chip de tus nietos de fábrica Mis éxitos cibernéticos Para el hombre máquina que derrubo a la humanidad Por estúpida mi rap etéreo toma cualquier forma Es el medio y el fin donde te adaptas Cartas copias de cartas notas ¡Ay! Adelante y pa'lante si te renta Mi Biblia es la respuesta La verdad paga y lágrima la mierda Estancala de aventuras Paradas y deliciosos revolcones Noto con pasión, que rica miseria Pobre de mi que vine y que me voy solo Sin pena ni gloria en tu memoria Mi recuerdo y mi cerdo en el matadero Chilla la hora de tanta fartura Que coño todo bien hasta ahora Pero preparo lo mejor Pa' llevarlo mejor Solo saneo Mi cuenta no es de ningún banco Yo, yo, yo Y lo que me rodea Paz, amor y amor Al mundo guerra Con la guerra otra batalla Tirada al viento hoy Que venga lo que venga Que le doy verga Como tu sabes Princesa de mis sueños Máquina y otra motora Hoy dispara y se me trae y mora No la para nada Ráfaga de rap por la mañana El hija puta hoy El hermano del frangaso gana La debilidad que usa tu cara Escupe sangre en la verdad Escribe versos de locura Pesada inclinando la balanza Despierta la catatona Tres la rima gorda Y asesina Agua clara Quitando mierda Solo fobia pa' la cruz Envuelta en humo Cruces por el miedo De lo que no crees Pero ves Bromas pero temes Blaze, abrís Hoy brinco como un saltamontes No me coges Porque solo voy Yo no estoy Cuando te lo doy Soy supersónico Te vuelvo toy Un nivel que no entiendes Méntese Plastilina Mala Abres tus ultrasonidos Frecuencias inaudibles Entre líneas No hay pausas ni tribillos Del tirón la historia Y casi cuatro minutos De pura vida que te desfibrila Putos todos en fila Mira tu cabeza Mira Contamina De la mejor mierda Saliva siempre quieres más De la puta ruina No hay pizza que te lanza Y le voy a decir Se murió la calma La ley De la puta prisa Pues pues toma pava Y después ducha Otra ducha rápida Baño de frío Bajando el calentón Y paz sin espacios No hay tiempo pa' pensar Ni que perder A patas tirando puertas Lindo a de los ultracuerpos Adimensionales Mis claves en el futuro Murió Y vine a contártelo entero Guardealo si es demasiado Acotumbrado Siempre al mismo Sonido en el chip De tus miedos De fábrica Mis éxitos cibernéticos Sonido en el chip De tus miedos de fábrica